La gente piensa que tengo el mejor trabajo del mundo. Entro a las 11, trabajo tirado en un sillón, hace 15 años que no me pongo un par de zapatos y encima tengo un metegol en mi oficina. Mi trabajo es pensar ideas para diferentes empresas o instituciones. Soy de profesión creativo. Un mundo casi ideal si no fuese por una cosa. Que la gente piensa que las ideas se te ocurren en 5 minutos y abajo de la ducha. Se sabe muy poco del proceso creativo y eso a los que tenemos profesiones relacionadas con la creatividad nos juega bastante en contra. Primero, tu vieja no termina de entender de qué laburás. Y segundo, y más importante, es cuánto cuesta ponerle un valor a algo intangible como una idea. Todos saben más o menos cuánto cuesta un café en el bar de la esquina, cuánto cuesta un taxi de acá al centro, cuánto cuesta el metro cuadrado en dos ambientes en Palermo. Pero, ¿cuánto cuesta una idea? ¿Cuánto cuesta resolver un problema? ¿Cuánto cuesta mejorarle la vida a alguien? ¿Cuánto cuesta mejorar un poco nuestro mundo? Hace años que me lo pregunto y, lamento decepcionarlos, aún no encontré la fórmula. Sin embargo, descubrí que haciéndome la misma pregunta, pero en otro sentido, podía contarles algo que muy pocos saben y que tal vez nos ayude a encontrar una respuesta. ¿Quieren saber realmente cuánto cuesta tener una idea? Les cuento. La gente piensa que se empieza con una hoja en blanco, pero no, eso llega más adelante, recién cuando nos animamos a enfrentarla. Lo primero que hacemos es buscar información sobre un tema que en general desconocemos. Después buscamos inspiración para tratar de abrir nuestra cabeza. Y finalmente sí, llega ella, la hoja en blanco, y vos te sentís así. Los primeros dos o tres días, la hoja está tan en blanco que te encandila. Decidís juntarte con tu equipo de trabajo, con la esperanza de que a alguno se le haya ocurrido algo, se miran cuatro hojas en blanco. Llegan las seis de la tarde, ves como la gente empieza a irse a su casa, y vos seguís ahí en el laburo, hoja en blanco y delivery de pizza de nuevo al trabajo. Y ahí, entre porciones de muzarella, a uno se le ocurre decir, che, es una gilada, pero, y es verdad, es una gilada, pero es mucho. La hoja ya no estaba en blanco. Ese día te vas a tu casa esperanzado. Manejás, comes algo, te lavas los dientes, lees, todo mientras tu cabeza sigue pensando. Porque créanme, la cabeza de un creativo trabaja en todo momento y en todo lugar. Es más, ese día te vas a dormir tan obsesionado porque se te ocurre una idea, que llegas a soñar con tres palabras. Cantante, Roma y Ducha. Y al otro día, explosión. Conectás las tres ideas, las tres palabras que soñaste con las ocho giladas que tenías en una hoja, con tus últimas vacaciones, con una charla TED, con un documental, siempre con una escena de los Simpsons. Y ahí está, la tenés, tenés la idea. Sos un genio. Y cuando estás a punto de darle la piña de Knockout a la hoja en blanco, se te ocurre contarle tu maravillosa idea a alguien que te dice, claro, como la de Woody Allen, la del tipo que canta ópera abajo de la ducha, la de Roma. Tenía razón. Al guacho de Woody Allen se le había ocurrido la misma idea, pero antes que a vos. En ese momento, vos pasás de ser un genio al peor creativo de la historia del mundo mundial. Pero no te resignás. Y empezás todo de nuevo. Hoja en blanco, información, inspiración. Y llegan las nuevas ideas. Una, otra. Ahora tenés tres que te gustan mucho. Estás extasiado. Sos un genio de nuevo. Pero no, todavía falta lo peor. Te piden que elijas solo una. Y para vos es como que te pidan que elijas si querés más. A Riquelme, a Palermo o al Chicho Serna. Te la jugás. Elegís una, la presentás, les gusta, te la prueban, le das vida a tu idea. Ese día te vas a dormir relajado. Te despertás al otro día, tomás un cafecito, llegás a tu laburo, te tirás en tu sillón de siempre, abrís la compu y ahí está ella. De nuevo, la hoja en blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!